Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Quiero, querido Juanjo, gracias por recibirnos en Tutana Amada de la Zategui. Para aquellos que, como Mayra o como yo en algún momento, como Cato, como Watson, cuando queríamos ser intendentes buscábamos un modelo para saber cómo gestionar, cómo encarar la tarea, veníamos a visitar a Juanjo porque siempre fue modelo de gestión con su ver a Zategui, en su vínculo con sus vecinos y sobre todas las cosas en el cuidado del rol del municipio hacia su comunidad. Así que, hace muchos años que nos conocemos, hemos compartido mucho trabajo juntos y da orgullo venir a este parque, saber que durante algún tiempo estuvo apagado. Lo mismo con el parque, que a muy poquitos kilómetros de acá también se dedica a proveer a toda la zona sur del Gran Buenos Aires, muebles, madera. Y la verdad es que ese símbolo de Berazategui, sumando universidad pública con la Jaureche, sumando universidades privadas con la UADE, sumando parques industriales, logísticos y comerciales, articulando en la Bolsa de Trabajo. En esta empresa, muchos de los que trabajan son parte de la Bolsa de Trabajo del municipio. Y además apostando a que la suma de trabajo, producción y educación sea la que construya la transformación y esa movilidad social ascendente que queremos para Berazategui y para la Argentina, es un poco el símbolo de lo que Juanjo trataba de explicar cuando nos hablaba del modelo de país que se define el próximo domingo. Muchos de los que están acá, comerciantes o empresarios PYME, el año pasado sintieron un alivio cuando congelamos las tarifas. Venían en industrias como esta, que depende tanto del gas y de la electricidad, venían de aumentos de 1.300, 1.700, hasta 3.000%. Y hubo un Estado y un gobierno que tomó la decisión de parar ese negocio para poquititos, para los amigos de la vida del gobierno anterior y de alguna manera ayudar a que nuestro sector productivo pudiera tener instrumentos para financiarse para encarar la recuperación en el medio de la que nos tocó bailar a todos, la pandemia. Y en el medio de la pandemia también algunas de las empresas de este par que contaba recién Juan José pudieron pagar los sueldos porque a pesar de ser un país sin crédito pudimos enfrentar y financiar el ATP y muchos de nuestros trabajadores acá y en toda la provincia y en toda la Argentina no perdieron ni su empleo ni su ingreso porque teníamos un instrumento desde el Estado para asistir a la empresa y al trabajador. Y mantuvimos, a pesar de la pandemia, la idea de que el mercado interno es el mejor instrumento para dinamizar nuestra economía. Y entonces bajamos la tasa y ya no era solo que no había 1.700 de aumento en la luz o en el gas, sino que además los cambios de cheques ya no eran esa soga al cuello que generaba el mes siguiente tener que pagar más interés como pasó en los últimos años en la Argentina. Y tenemos que seguir y vamos a seguir bajando la tasa porque creemos en el crédito como instrumento de movilización de nuestra PyME para el crecimiento y el desarrollo productivo. Y apostamos además a recuperar el ingreso en plena pandemia bajando el impuesto a las ganancias a las PyME que a partir de este año pagan el 25%. Bajando el impuesto a las ganancias a nuestros trabajadores que habían sido víctimas de una estafa. Les habían prometido que ninguno iba a pagar impuesto a las ganancias hace 5 años y terminaron pagando el doble. Y bajamos además la presión de los impuestos en los monotributistas entendiendo que esos 4 millones de actores económicos y sociales que se mueven alrededor de ganancias y monotributo dinamizan el consumo y el mercado interno. Y obviamente que en el marco de una pandemia y de un país sin crédito todo eso que sentimos que fue mucho puede parecer que no fue suficiente. Pero yo quiero remarcar porque acá hay empresarios pymes y saben lo que es tener o no tener crédito en qué momento nos agarró la pandemia. Porque si no entendemos eso nos olvidamos de que no solamente bailamos con la más fea a nivel global Juanjo sino que además nos tocó bailar en un momento en el que veníamos de un fracaso estrepitoso de un gobierno que en lugar de apostar al trabajo y a la producción apostó a la timba y a la especulación financiera. Y la verdad es que en ese marco se dio la discusión para recuperar el crédito de la Argentina había que renegociar más de 100.000 millones de dólares de deuda con tenedores privados. En pandemia sin poder hacer cara a cara con los acreedores con los fondos por Zoom en una modalidad muy difícil en un mundo difícil en el que todo el mundo se contraía. Y ahí Martín y todo el equipo económico llevó adelante una tarea maravillosa que nos permitió ahorrarnos a los argentinos entre capital e intereses 44.000 millones de dólares que son casi el mismo número que ahora tenemos que rediscutir con la otra gran deuda que nos dejaron la del fondo monetario. ¿Y por qué traigo lo de la deuda? Porque cuando dejamos de pagar intereses tuvimos instrumentos en el presupuesto para invertir en infraestructura en el ATP en el IFE en los medicamentos gratis para los jubilados es decir dejamos de pagar la timba financiera que heredamos del gobierno anterior para financiar la deuda que ese gobierno dejó con nuestros jubilados con nuestras pymes con nuestros trabajadores y quiero presidente con tu autorización tomarme una pequeña disgresión en estos días y en estas horas como presidente de la Cámara de Diputados porque ayer pasó algo muy grave que no puede pasar desapercibido nosotros creemos en la democracia cuando ganamos y cuando perdemos yo me acuerdo y la disgresión y la autorización es porque voy a contar algo que tal vez no deba me acuerdo después de la PASO del 2019 cuando el expresidente se levanta una mañana reacciona como un chico al que le habían robado el juguete se enoja con los argentinos y nos cuesta 14 mil millones de dólares de reserva en una semana trágica para la Argentina pero me acuerdo ese fin de semana del expresidente que se ve que había entrado en razones llamándote a vos en ese entonces presidente electo llamándome a mí en ese momento diputado electo a través de Emilio Monzó de manera directa por WhatsApp pidiéndonos que lo ayudemos a ordenar el último tramo de su gobierno y me acuerdo tu generosidad ese lunes poniéndole un techo al dólar para terminar con la especulación que se estaba generando por el fracaso del gobierno de Macri y lo veo ahora llamando a decir que según el resultado electoral tal o cual cosa tiene que pasar casi sin respetar el orden constitucional como nosotros creemos en la democracia y estamos acostumbrados a poner la otra mejilla mientras él llama a destituir a este gobierno nosotros llamamos a que después de la elección haya cinco políticas de Estado se sienten a la mesa como una oposición seria y responsable para darle a nuestras pymes al estudio de nuestros jóvenes y a los argentinos que necesitan un proceso de desarrollo políticas de mediano y largo plazo ellos llaman a la destitución del gobierno nosotros seguimos queriendo el diálogo y los queremos sentados en la mesa porque creemos en la democracia y porque creemos que el Congreso es el ámbito para definir política de Estado y entonces como no nos van a sacar de ningún lado presidente el 11 de diciembre vamos a sentar a la oposición a la mesa para que juntos nos ayuden a sacar a la Argentina adelante porque creemos en la democracia y en el voto de la gente quiero por último porque estoy medio larguero hoy quiero por último pedirle a los argentinos y a los argentinos que todavía hoy están dudando de qué camino tomar el próximo domingo que sepan entender que en algún momento cuando en el 2019 ese río de ilusión y de esperanza llenó las calles de la Argentina para terminar con el fracaso de un gobierno de especulación financiera y concentración económica no imaginamos que nos iba a tocar gobernar en medio de una pandemia y además con una Argentina sin crédito sabemos que hicimos mucho y sabemos también que nos falta mucho no le pedimos que nos den un cheque en blanco simplemente les pedimos que sigan confiando en que el camino de la Argentina es el trabajo es la producción y es la educación y eso es lo que cree este presidente este conjunto de hombres y mujeres que hoy gobierna la Argentina y a los que le pedimos que nos sigan acompañando el próximo domingo muchas gracias